Rojas desde la Sultana del Occidente y continuamos con estos temas que están ligados a esta pandemia y a esta emergencia nacional que atraviesa el país. En un comunicado, la empresa Elmen Medical System informó que el próximo martes 18 de agosto estarán listos dos de los cinco hospitales móviles restantes de los que estaban en deuda, aunque ahora se esperará que todos estos hospitales estén listos para ser embarcados hacia Honduras, donde posiblemente estarán entregados y montados. Escuchen bien esta información ustedes. Estarán entregados y montados estos hospitales restantes hasta el mes de diciembre, según lo han reconocido autoridades interventoras de Inves, Honduras. La empresa de Turquía, Elmen Medical System, anunció que el 18 de marzo estarán listos los dos hospitales móviles, que incluye el hospital de Choluteca y Santa Rosa de Copán, y los restantes tres hospitales móviles serán terminados el 28 de agosto del presente año. Quiere decir que el día 29 estarán enviando a puertos primeros hospitales. Cinco días después debiesen estar ya listos para carga en el buque. Una vez cargados en el buque, son 20 días de la paría entre Perú y Honduras, y nosotros tenemos que hacer esta tentativa que la última semana de septiembre estamos recibiendo estos hospitales y no hay ningún contratiempo en toda la operación. Pero ¿cuándo entrará en infusionamiento para atender a los hondureños? El hospital de San Pedro Sula, el día de hoy, si usted va, va a ver que el hospital está terminado. El día de mañana estaremos en la revisión y en los retoques para entrega el martes. El hospital de Tegucigalpa esperamos hacer este proceso la siguiente semana. Entonces, eso es lo que se ha venido manejando. Usted va a tener los siete hospitales, tentativamente la calendarización que tenemos es los siete operando al 100% para mediados de noviembre. Inves compró siete hospitales móviles en Turquía a través de la empresa El Med Medical System por 48 millones de dólares, donde el Ministerio Público investiga supuestos actos de corrupción. Flavio Pavón, Telenoticias.